Música Bueno y prepárense para disfrutar ahora este campeonato, un nuevo campeonato, el primero de los machos. Vamos a ver quién gana el campeonato ternero menor entre el Vox 119 presentado por ganadera del CL Comodoro por orígenes L5338, pesa 359 kilos y tiene 24 centímetros de circunferencia escrotal. El 133 de la Victoria, acorazado por Victoriosa y el 141 Hemingway por Pancho de San Antonio. Cabaña, la victoria entonces se lleva el campeonato ternero menor Vox 133, acorazado con Victoriosa 51, 42. Por detrás, 396 kilos pesan, mirelo salir, 26 centímetros de circunferencia escrotal. Excelente ejemplar. Reservado gran campeón entonces, reservado campeón ternero menor, 119, Comodoro por orígenes L5338, de ganadera del CL, 359, 24, sus circunferencias. Es el pozo de la carreta que vino a completar la fila. Vamos a ver por qué decide Carlos. Y sí, vino, vino de allí. Pozo de la carreta se lleva el tercer mejor ternero menor. Es importante compartir con la audiencia que con esto termina. Gracias.